Nos vamos nuevamente en vivo y en directo con nuestra compañera Patricia Segarra en el Campo de Marte con toda la información Patricia por un aniversario más del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Pati. María de Jesús, así es, ha iniciado ya la ceremonia por el 59º aniversario de creación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Esta ceremonia es presidida por el Jefe del Comando, el almirante Jorge Moscoso Flores. En estos momentos se realiza la presentación de ofrendas florales. Esta ceremonia se lleva a cabo aquí en el Campo de Marte frente al Monumento de los Fuerzas de la Campaña 1941. Se está entonces entregando las ofrendas florales correspondientes. Este acto cuenta con la presencia de los Comandantes Generales del Ejército, Humberto Ramos Sume, de la Marina, el almirante Edmundo de Vil del Campo y de la Fuerza Aérea, el general del aire Dante Arevalo Abad. El Comandante Conjunto de las Fuerzas Armadas tiene la realización de planeamiento, preparación, coordinación, dirección, además de ejecución de las operaciones militares conjuntas, teniendo a su cargo los comandos operacionales y especiales que se encuentran ubicados estratégicamente en el territorio nacional. Va a iniciar en estos momentos la ceremonia litúrgica. Hermano, antes de empezar con esta acción litúrgica, vamos a reconocer a los pecadores ante la presencia de Dios. Todos juntos decimos, yo confieso. Momentos en los que se inician, amigos, y se lo mostramos a través de 7.3 Noticias, la misa, el servicio litúrgico, en este caso por el aniversario número 59 de la creación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Patricia Segarra nos informaba desde el campo de Marte. Una pausa.